UROMANOSA Hoy en Farmacius.com os presentamos UROMANOSA 30 sobres, de laboratorios Q-Farma. UROMANOSA es un complemento alimenticio pensado para el tratamiento de la cistitis y la prevención de infecciones urinarias. Gracias a su composición rica en extracto seco de arándano rojo americano, vitamina D3 y de MANOSA. Las infecciones urinarias son causadas por la bacteria E. coli y provocan malestar o picor al orinar, así como la sensación constante de tener ganas de orinar. Puedes tomar un sobre de UROMANOSA al día disolviéndolo en medio vaso de agua y si sufres de infecciones de forma recurrente, puedes tomarlo durante dos o tres meses y descansando un mes después de cada ciclo. En estos casos, recomendamos acudir a nuestro médico para que nos paute y supervise el tratamiento a seguir en cada caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!